Y ahora, aquí está su grupo, el encanto de Henguele. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti, yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo a tiempo me salí. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. Y ahora, aquí está su grupo, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. No sé por qué en tus brazos me perdí, no me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. Ahora canto y soy feliz papito. ¡El encanto de Henry Gray! No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. Y ahora que todo pasó, besos con ella, solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz. No me vuelvo a enamorar de ti, traicionar ingrato. No me vuelvo a enamorar de ti, traicionar ingrato. Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, besas con ella sola estoy Gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz Y ahora que todo pasó, besas con ella sola estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora también soy feliz